qué tal gente de youtube espero que se encuentren súper bien en su día noche en esta ocasión les vengo con el segundo vídeo de los inboxes de finis ready sister location en total voy a subir 5 no sé si vayan a salir un poco más de figuras pero en esta ocasión ya es el segundo vídeo recuerda que te dejo un link en la descripción para que puedes saber el unboxing a un time freddy si es freddy ocasiones vengo con el unboxing de baby la animatrónica que muchos están pidiendo especial review recuerda que la próxima figura sería funtime foxy y después sería el art y por último creo sería la maqueta de sister location y depende de si salgan nuevas figuras y las vamos a tener por el canal y en esta ocasión pues como ya lo vieron el título pues vamos a ver esta que es la figura de baby el cual que pues de una de número 1 al 10 yo creo que lo pondré un 5 ya que no está muy bien detallada como la animatrónica baby como les digo me gustó más el funtime freddy que está un poco más basado en el juego pero baby le pongo un 5 porque es como les digo no está muy bien detallada que digamos pero bueno esta figura pues bien articulada está lo que sí me gustó es que les hayan basado también en sus pies de que la maqueta no viene igual tiene bueno ya lo verán próximamente y pues su vestido bien articulado se lo puede estar moviendo este pues se le puede remover el micrófono como a freddy este viene con otro rato de luz este nada más es de un pues viene de otro color y nada más es de un de un movimiento este pues viene articulado de la cabeza y pues brazos normal y este pues como les digo están basados en el sister lo que se posee de mí de la cara en cuatro partes y la tenemos aunque es el endoesqueleto estaba basado más o menos como el de freddy pero no deja de ser una figura pues coleccionable de bootleg no para los que son aficionados del bootleg pues está bien como diría mi amigo michael mayors vale él también sube los reviews muy buenos de boxing es bootleg y bueno amigos espero que les haya gustado este sensual vídeo pequeño pues es una figura un poco más sencilla casi no tiene nada pues interesante la podemos ver completa y tiene algo así que digas interesante pero bueno es una figura bootleg espero que te haya gustado amigos regálame un like suscríbete recuerda que tenemos si llega a este vídeo hace un cuento de like luego subo el unboxing de un time fox y llenar y la maqueta de sister lo que son y bueno amigos pueden ser mucho recuerde que sean felices y nos vemos en otro próximo sexual y vídeo aquí en el canal de kenny el king o 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